Bajo el lema Estudia una Carrera Técnica, se realizó el primer festival departamental en el Centro Tecnológico Francisco Rivera Quintero del Zorro. Este festival es una nueva idea, una nueva estrategia del tecnológico nacional de dar a conocer nuestra oferta. Y la hemos cambiado totalmente como la hemos hecho a los años anteriores. El día de hoy estamos trayendo estudiantes de secundaria de los diferentes centros a que visiten aquí los espacios didácticos que tenemos, los talleres, los laboratorios, tanto de los Los Palmes, conocido como Intexford, que es el que es en Santa Cruz, en el 137, kilómetro 137, allá están ubicados. Entonces el día de hoy, ahora lo estamos haciendo departamental, cada ambiente va a ser demostrado aquí, tanto de los Los Palmes como el de nosotros. Estudiantes de quinto año recorrieron cada uno de los stands, quienes se mostraron interesados en los cursos y carreras. Me gusta mucho lo que ofrecen, ya que ampliarán más mi conocimiento y me formarán más en la educación, así también como, también me ayudará a obtener una mejor carrera. Pues me parece muy interesante, por lo que están dando muchas oportunidades a los estudiantes, a que puedan estudiar una carrera técnica. Muy bonito porque ya a partir de esto sabemos que podemos empezar a estudiar, ya sea administración, contabilidad, etc. Entre otras, las distintas carreras. La hotelería, recorrí también el lado de la gimnasia y creo que era gastronomía la otra. ¿Por qué te gustaría estudiar aquí? Pues me gustaría estudiar la agropecuaria. Lo que me llamó más la atención fue hotelería, ya que hacen distintas formas, así de atender también bien a las personas y ofrecerles una gran estadía en los hoteles. En los diferentes hoteles tienen un amplio, se amplían muy bien en lo que es las capacidades, por lo menos pueden hacer distintas figuras, con toallas y tienen una buena formación entre ellas. Los centros tecnológicos Francisco Rivera Quintero del Zorro y Olof Palme tienen una amplia oferta educativa, es una educación gratuita y de calidad. En nuestro centro contamos con seis carreras para el próximo año, como es el técnico especialista forestal, topografía, agronomía. Tenemos entrenamiento físico-deportivo, hotelería rural y guía por espacios naturales. Tenemos alrededor de 2.000 protagonistas, 2.000, sin meter lo que son los cursos, los cursos andan alrededor de unos 15.000 más. Entonces, cada día vamos creciendo. Cabe destacar que los estudiantes del técnico especialista en guía de espacios naturales y de entrenamiento físico y deportivo hicieron demostraciones. En Noticias del Cierre les informó Tatiana Ruiz. ¡Gracias! ¡Gracias!